Se marca la falta, tiro libre. Ousmane Dembélé. Coutinho. Busquets. Gerard Piqué. Ahí está Messi. Luisitos. Buen disparo. Este portero que lo hace ver todo fácil. Avanza con la pelota Guiro. De Bruyne. Ese es David Silva. Delf. Ahí está Guiro. Balón interceptado. Han completado la jugada. Leo Messi. Dembélé. Busquets. Ousmane Dembélé. Se acerca zona de ataque. Ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota. Van por afuera. Fácil recuperación del balón. Hay falta pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja como tiene que ser. Con la pelota Sergio Busquets. Messi. Busquets. Gerard Piqué. Con la pelota Sergio Busquets. Leo Messi. Transporta la pelota. Zona de ataque. A darle a la pelota. A darle a la pelota. Flor Quiro que lo tope y sigue. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. David Silva. De Bruyne. Dembélé. Luis Suárez. Magnífico. Coutinho está listo. Ojo que se puede venir la contra. Iván Rakitic. Ese es Leo Messi. Ahí la tiene y controlando la está Suárez. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Y el árbitro que dice siga, siga. Interceptando el pase. Atinto la maneja Busquets. Y la pelota que sale disparada. Sergi Roberto. Iván Rakitic. De nuevo se apoya en su compañero. Kun Agüero. Sergi Roberto. Siga jugando dice el árbitro. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos ha dado? Aquí puede haber una oportunidad. Felipe Coutinho. Un tití. Rakitic. Y en cualquier momento mandan a llamar a este equipo. ¡Luis Suárez! Han clavado un golazo merecedor a una jugada que venían construyendo después de un largo trono de toque de pelota. El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Entra el jugador y quizá tenga una. El balón está suelto. Corta bien esa pelota. Con la pelota Sergio Busquets. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Entra el suelo de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. No logran pasar bien la pelota. Ahí está Messi. Fernandinho. De Bruyne. Se acerca y crea peligro. Se va el primer gol. Sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiere la tira un peluche. Con la pelota Sergio Busquets. Rápidamente devuelve la pelota. Se acerca zona de ataque. Ahí le llega la pelota y también la marca. Controla bien la pelota. De Bruyne. Lo tiene Sergio Aguero. Fernandinho. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir. Bien estaba adelantado. Busquets. Rakitic. Ya lo vieron. Dos minutos más le suman al partido. Kyle Walker. Raheem Sterling. Hemos llegado. Al segundo tiempo nos vamos ya. El Barcelona dispuesto a continuar en ventaja. Rakitic. Con la pelota Sergio Busquets. Lleva la pelota. Zona de peligro. Iván Rakitic. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. El balón está suelto. Y tendremos señoras y señores. Tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde para el fondo. Se pique. Muy bien. Ederson. La confianza que le da el equipo. No encuentra salida el arquero por ahí. Alguien lo tiene que llegar a ayudar. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Palón que se escapa por la banda. Es el Sintil que tiene un saque de manos. Recibe apoyo. Stirling. Sale el arquero buscando la pelota de los puños. Se han cumplido los primeros 45. Hablemos ahora de Luisito Suárez. Mario. Hombre. Ha hecho algo. Está a punto de anotar. Viene del mano a mano. ¡Sí! 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 Buena la entrada. La pelota queda ahí. De Bruyne. Raheem Sterling. Todo el costado es suyo. ¡De Bruyne! ¡Gol! Llega el empate inesperado. La verdad. No estamos jugando bien. Pero ha llegado el gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Jordi Alba. Iván Rakitic. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Dembélé. Levanta la boña. Luisito Suárez para hacer de las suyas. ¡Gol! Para esto es que estaban jugando, Mario. Para ponerse arriba. Han hecho todo bien. Y se merecían este triunfo. Ha sumado dos. Y seguramente no queda satisfecho con eso. El partido por ahora. Dos a uno. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡Sane! Esa pelota que pega a un rival. Ousmane Dembélé. Con la pelota a Sergio Busquets. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor. Y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Gerard Piqué. Un tipi. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Ovasión para Messi que ha ido a buscar la bocha a la mitad de la cancha. Un titi. Messi. Con la pelota a Sergio Busquets. Ahora Jordi Alba. Busquets. Gerard Piqué. Un titi. Con la pelota a Sergio Busquets. Iván Rakitiz. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se acerca y crea peligro. Zane. Iván Rakitiz. Qué bien como se juntan. Han recuperado la pelota a la mitad de la cancha. Raheem Sterling. Fernan Niño. Kyle Walker. Con ellos de Bruyne. Por el costado de Bruyne. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Hay saque de banda para el Barça. Con la pelota a Sergio Busquets. Jordi Alba. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Silva. Buen rechazo del arquero. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Umtiti. Busquets. Este equipo juega la pelota con calma en la mitad de su cancha. Sacan ventaja en el partido. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Avanza con la pelota, güiro. Están los grandotes en el área, tiro de esquina de enorme trascendencia. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Este es una peatona en el paso cualquiera. Le falta del City, tiro libre para el oponente. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. La falta, claro, pero también contundente. Sergi Roberto. En cinco minutos sacan el cartelito. Busquets. Filipe Coutinho. Corta bien esa pelota. Se acerca zona de ataque. Ahí va corriendo por la banda. Jordi Alba. El árbitro central adiciona dos minutos más. Han llegado muy bien. Esto ya huele a empate. Tienen la bocha y se van volando. Tienen la bocha y se van volando. Tienen la bocha. Tienen la bocha. Tienen la bocha y se van volando. Tienen la bocha.